Soy el pargatas, soy el ser y boñan dubai, soy un gurín pescando en patas, soy chiflido de caballo, acordeón ambaracá, llámame, me llaman todos, me florea un sapucay. Soy el pargatas, soy el ser y boñan dubai, soy el ser y boñan dubai, soy el ser y boñan dubai, los cuchillos de los palmar, la larga, la bateada, campo verde, tacar, el cielo, carro, envejada, son los tarros al mar, los colapos, los tuyos, los carros, los contigo, los de acá y los de allá.